Fueron muchos momentos los que esperé Fueron tantas las noches que te soñé Si yo no te tengo, no sé qué hacer Nadie te lo va a hacer como yo No, no, juntitos los dos Quisiera volver el tiempo Cuando yo te solía comer Recuperar el momento Quiero hacerte mía otra vez No fue casualidad que nos volviéramos a ver Tú tranquila que nadie lo tiene que saber Tú quieres lo presiento Nomás no me digas que no Baby dime que sí, vamos a repetir Yo sé que a ti te gusta cuando estás encima de mí Conmigo eres feliz, soy quien te hace venir Solo dame la hora, baby, que yo paso por ti Yo sé que ya recordaste lo mal que tú te portaste Aunque no estaba lloviendo, comenzaste a mojarte Tu cuerpo no habrá dejarte De eso ya estoy convencido Dale, vamos a disfrutar antes que venga tu marido Baby, desde que lo hicimos me grabé tu piel Esto fue cosa del destino que nos volviéramos a ver Baby, sé que te gustó Solo no me digas que no Quisiera volver el tiempo Cuando yo te solía comer Recuperar el momento Quiero hacerte mía otra vez No fue casualidad que nos volviéramos a ver Tú tranquila que nadie lo tiene que saber Tú quieres lo presiento Nomás no me digas que no Tú sabes que, baby yo sé Que tú no puedes olvidarte de mí Vamos otra vez Quieres que te dé Yo tampoco puedo olvidarme de ti Tú sabes que, baby yo sé Que tú no puedes olvidarte de mí Vamos otra vez Quieres que te dé Yo tampoco puedo olvidarme de ti Fueron muchos momentos los que esperé Fueron tantas las noches que te soñé Si yo no te tengo No sé qué hacer Nadie te lo va a hacer como yo No, no Juntitos los dos Quisiera volver el tiempo Cuando yo te solía comer Recuperar el momento Quiero hacerte mía otra vez No fue casualidad que nos volviéramos a ver Tú tranquila que nadie lo tiene que saber Tú quieres lo presiento Nomás no me digas que no Yeah Baby Recuperamos todos esos momentos No fue casualidad Que nos volviéramos a ver Tú me dices Y repetimos David's Flow El de mucho flow, baby Mucho flow, mucho flow Mucho flow Blue White Production, baby Entonces, esto es lo que ustedes querían Los duros con los duros Ellos saben que los estamos matando Flow, flow, flow Esto es otra liga Mucho flow, mucho flow, mucho flow Oh, oh, yeah, yeah